Que pena y que alegría me da querer Tienes una corona hecha de artileres negros Mira como se me pone la piel cada vez que recuerdo Que soy un hombre casado y sin embargo te quiero Hay un muro de silencios, de ortigas y de chumberas De cantar en el viento Que te va de ser el vaso oscura y tu vida suena de ello Un muro para que nunca lo pueda saltar el pueblo Que está contando la llave que guarda en vuestros el rezo Y yo sé bien que me quieres y tú sabes que te quiero Y lo sabemos los dos, nadie puede saberlo Salgo de mi casa al campo solo con tu pensamiento Por acariciar a solas la tela de aquel pañuelo Y se ha llegado nunca cuando venía a este pueblo Y que no te he dicho nunca mi vida que yo lo tengo Y me estrojo con mis manos lo mismo que un libro nuevo Y miro tus impiedades y las repito en silencio Para que mi campo sepa lo que yo estoy queriendo Ayer en la clave fue la vida No vuelvas a hacerlo Te vi besar a mi niño, a mi niño el más pequeño Ayer no lo besaría, ayer en los rebeldes Que fue la primera vez que a mí me diste un beso Llegué corriendo a mi casa al cear a mi niño del suelo Y sin que nadie me viera como un ladrón del acecho Eres tu cara, la amapora, por ti o boca, tu verso Ay, qué alegría, qué pena Quererte como te quiero Ay, mira, pase lo que pase Aunque se hunda el firmamento Aunque tu nombre y el ritmo Lo pisotan por el suelo Aunque la tierra se abra Aunque lo sepa el pueblo Toma nuestra bandera Y amar a los cuatro vientos Sigue queriéndome así Tormento de mis tormentos Ay, qué alegría y qué pena Quererte como te quiero Ay, qué alegría y qué pena Ay, qué alegría y qué pena Quererte como te quiero